Hola de nuevo a mi canal Wow, mirad Por mi intento de quitarme las verrugas Con aceite de árbol del té Como tengo esto, voy a parar un Unos días Hasta que se recopie la piel y seguir dándole Creo que la primavera está aquí Y odio el calor, o sea que Si en agosto no subo vídeos es que estoy muerta Bueno Sabéis que os debo el vídeo Que siempre digo que voy a subir De la inspiración Para dibujo Referencias, pero lo subiré El problema es que Se acumulan los astros y ahora mismo Tengo a todo el mundo en mi casa Hay obras arriba, con lo cual soy el ruido Son las obras arriba Y ha venido La suscripción Y tengo que enseñarla Que bueno, como os estoy suscrito a la cosa, sabéis lo que es La caja Que me parece Han cambiado de formato La caja Es como más grande Así de frente Y más estrechas de canto Pero sigue poniendo la misma pegatina Así que vamos a ver Que viene este mes Que no sé yo que tal será Porque Mientras estaba fuera Me preguntaron Y no me enteré De que confirmara mi talla Y no sé qué Y entonces Pues no sé Rota Vamos a ver Qué viene Uuuu Vale El diseño de la caja Es Del Sombrero seleccionador Y veo que es muy de Hogwarts Por eso precisamente Lo mejor preguntaba Natalia Por fin Es una caja Que vienen cosas Del Hogwarts Y de la caja Que te preguntaron Cuando empezó De todo Antes de tal Qué casa eras Bien Lo primero de todo Una camiseta Que me la han mandado 2XL La cual me va a quedar Como mega Ultra enorme Y aparte Venga transparenta Un poco Una camiseta Ay que me caigo De estilo este Cómo se llama No sé cómo se llama este estilo Pero es estilo Baseball Así Y es una manga Un poco rara Porque es larguita Debe ser como Tres cuartos Solo que con este ancho Buf Bien Un vestido Me gustan las cosas flojas Casi tengo camisetas Para los leggings Y realmente Os estoy sacando Toda esta suscripción Bueno pues Una camiseta De Hogwarts Me parece la tela fina Pero bueno Como es verano Pues vale Y Ay por fin cosas De Ravenclaw Un pucho De Ravenclaw Ahora cual calor que hace Pero vale Da igual Uuuu Uuuu Oye pues está guay A mi que me encantan Los borros Ay Bueno supongo Que quien pusiera Su casa Pues le vendría De su casa Como me traigo Las palabras Oye Esto es de tela Una plosilla Que asco Y luego veo Más cosas De Ravenclaw No No me digas Que es un bolso Un bolso de porte O algo así No se que es Es de torredondo Un bolso de ravenclaw Sección de toronda Ay pues para colgar Bueno ya tengo bolso Ya tengo bolso Bolso grande La gorra son un poco Mierdolas de estas Pero bueno Ay para los entrenamientos De Quirich Ay me gusta Para los entrenamientos Me viene guay Porque me entran los tenis O los tenis Las botas de tacos Vale pues Una bolsa Y Esto que es Esto no es de Hogwarts Estoy de Gryffindor Ah no De Hogwarts Quiero decir Raiden A ver Tengo de estos Originales De la peli Tengo dos Porque tenía uno No se donde le metí Le pedí una amiga Para comprar a otro Y En algún momento Aparece el primero Y entonces sé que tengo dos En mi habitación Pero localizado Solo tengo uno De los de verdad Como en la película No este Que es un papeliño cutre Vale pues Una cinta de estas De colgar cosas Escudo de Hogwarts Y Plataforma 9 y 3 cuartos Y El escudillo de Hogwarts Aquí Y bueno Va a meter un Pascard Uh El espeso Esto puede estar más guay Si te pese el chismito Este Para enganchar El móvil Aunque mi móvil Ya no tiene para enganchar Ya ninguno Tiene para enganchar Eso es muy de De tiempos antiguos Y esto como se supone Que abre Ah vale Vale pues Para llevar las llaves O lo que sea Que tengas que llevar Esta Esta guay Esto va a venir bien Para el campus Potter Que no os lo he contado Pero por fin Por fin Tras mil años Tengo Plaza En el campus Potter Y como esto No es de ninguna casa Me valdrá perfectamente Para el campus Potter Que más Como siempre Un pin Oh El siempre Seleccionador Que No lo pongo De ningún lado Porque se me caen Y prefiero No perderlos Como perdí El del animal Fantástico Super Y nada Y como siempre La cajita Con el Pergamino Y vamos a comprobar Que ha venido Todo lo que tenía que venir Vale Uy Esta me la hicieron Más chulo Porque por detrás Tiene Print A lo mejor Puedo usar esto Para hacer algo O no me lo he olvidado Vale Howard House Pride Bravery Wisdom Ambition And loyalty Bueno Pues este es el mes Dedicado al orgullo De las casas de Hogwarts Y Camiseta Pin del sombrero El Bueno El strap este Como se llama la correa La bolsa Y El pucho Siento que son pocas cosas Aunque yo entiendo Que una bolsa Y un pucho Es más caro Que otras veces Que Están chuminadas Más pequeñas Pero Siento que esta caja Ha sido como La más costosa Menos costosa Para ellos Y nos han cobrado Igual 50 dólares O sea que No se No se Estoy entre feliz Y un poco Y me voy ya Porque en breves Tengo la primera reunión De club de lectura De cómic Así que Bueno No se si lo sabéis Pero Tengo problemas Para relacionarme Con gente desconocida Así que haré Máximo esfuerzo Espero que La luz del sol De hoy Me anime Y puedo hacer Y puedo hacer eso Y ya corto Porque aparte Están ya Hablando En mi casa Y no hay silencio Pero quería hacer ya La caja Porque no quería dejar Ahí días Días Y días De obras y días Porque eso De obras y tal No hay silencio En mi casa Ningún día De la semana Así que Nos vemos Ser felices Cuida con el sol Usa el protector Si de factor 50 Por lo menos Que cada año El sol pega más Y el cambio climático Nos está jodiendo a todos Así que Paz y tranquilidad Y amor Y id por la sombra